¿Sabías que antes el pase Buya se llamaba Pase Elite? Y el pase antes era más caro ya que costaba 1200 diamantes y 600 diamantes. Al comprar tú el pase de 1200 diamantes, el pase de 600 diamantes era el pase actual que tenemos ahorita de 300. Pero el pase de 1200 diamantes te incluía una preorden y te incluía 50 medallas. Para que prácticamente estuvieras un poco más adelantado y pudieras pues canjear los primeros cosas del pase. Estas preórdenes siguen siendo exclusivas ya que hasta la fecha aún Garena no las ha vuelto a sacar. Es más recuerdo que una vez en una agenda semanal sacó una mochila que fue la preorden del pase Steampunk. Y la comunidad empezó a tirarle a Garena que eso no se debía hacer porque esa mochila era una recompensa pues exclusiva. Pero el problema de las preórdenes fue que igual que los pases poco a poco Garena como que le fue metiendo menos ganas. Y las recompensas cada vez estaban pues más feas. Así que el día de hoy te voy a mostrar las tres preórdenes que yo tengo en mi cuenta. Primeramente vamos a empezar por esta mochila que esta mochila de verdad se lo ha visto. Creo que a dos o tres jugadores es muy raro que la encuentre. Pero algo que les tengo que decir es que la mochila del pase me gusta más que la preorden. Pero la preorden tiene esa exclusividad por eso es que me gusta. Luego por acá tenemos la preorden del pase egipcio. La verdad lo que no me gusta de esta caja es de que cuando pues eliminas a un enemigo se mira muy pequeña y tienes que ir a buscar para pues poderla encontrar. Y por último tenemos esta pared que de verdad también fue una polémica en Free Fire porque cuando salió esta pared era demasiado grande de verdad. Fácilmente podía escubrir un carro detrás de esta pared pero pues a los días la arena la arregló. Luego salieron más preórdenes pero la verdad a mí no me gustaron. La que sí me arrepiento de no tener es la de Steampook. Sí tengo el pase. Me gusta la mochila del pase pero sí no pude preordenar esa mochila. Así que comenta cuál preorden tú quisieras tener en tu cuenta. Y me gustaría también saber cuál es tu pase favorito. Gracias por ver el video.